Música Estamos ahorita en el tercer campamento que estamos haciendo dentro de nuestra fundación la Fundación Cristiana Madre Tierra como todos nuestros campamentos tenemos un tema porque la idea de los campamentos es fortalecer la educación que estamos haciendo dentro de las patrullas ecológicas hemos tratado temas como los animales de extinción hemos tratado el tema del reciclaje y en este momento estamos tratando el tema marino Música Estamos aquí en Madre Tierra Estamos aquí en Madre Tierra y juntos somos las destinas estrellas y juntos somos las destinas estrellas ¡Vamos! ¡Solverfines! Cada grupo tiene su animal marino que ha estado estudiando y bueno, estamos aquí visitando el Museo Marino como para complementar y reforzar esa educación que estamos dando dentro de las comunidades Música Hay una de ellas que se liberó Sí, se trabajó con el Ministerio realmente para hacer la liberación de la misma y le tocó que se devolvió a la playa no se acostumbró Un dato muy importante es que muchos de los niños que están hoy visitando estas instalaciones nunca han salido a sus comunidades tenemos niños de Juan Griego que lo único que han conocido es Juan Griego y es primera vez que están saliendo a otro sitio fuera de su comunidad también tenemos niños de Cotoperí que ni siquiera sabían que existía el mundo marino hay otros como por ejemplo de la arboleda que están fortaleciendo la educación que ella tiene de parte de sus padres porque ella es una comunidad que tiene mejores recursos Música Me gustaron las tortugas, los peces, todas las especies me gustó como el señor habló y explicó todos los animales que estaban en el lugar lo que queremos es que nuestros niños no solamente disfruten de lo que tienen a su alrededor sobre todo viviendo en la isla sino que también conozcan lo que está pasando a su alrededor cómo trabajan y cómo operan los océanos que los rodean los mares que los rodean cómo pueden inclusive contribuir y dar sus granitos a veras para seguir conservando el medio ambiente porque ellos son las generaciones futuras Si nosotros queremos verdaderamente cuidar y mantener y conservar el planeta lo primero que tenemos que hacer es rescatar el alma humana si rescatamos el alma humana el trabajo es garantizado porque ese trabajo entonces continuará en las generaciones ¿Cuántos niños participaron? En esta oportunidad hicimos una convocatoria de 150 niños Música